¿Por qué fracasan las dietas? Cuando hablamos de dietas, las estereotipamos a una forma de comer donde pasamos hambre, tendremos muchas prohibiciones, haremos muchos sacrificios, nos aislaremos de nuestra vida social, serán durante un tiempo relativamente corto, ya sea semanas o meses, si bien nos va, o simplemente será un periodo de tiempo donde sufriremos nuestra rutina alimentaria. Alguna o todas estas razones explican el por qué fracasan las dietas. Sin embargo, es mi deber como profesional de la nutrición aclarar que la dieta como tal es el conjunto de alimentos que consumimos durante el día sin importar si sean los alimentos más adecuados o no, es decir, todos de alguna manera, nos guste o no, estamos a dieta. Una vez aclarado el punto anterior, en este artículo hablaremos de las dietas bajo la connotación que se le da a un plan alimentario para bajar de peso o adelgazar con las características mencionadas al inicio, que a diferencia de lo que deberían ser, están muy lejos de tener las características de una dieta correcta. Ahora bien, dando respuesta a la pregunta del título sobre por qué fracasan las dietas, podríamos responder sencillamente con una sola frase, por aguantarlas, no por cambiar hábitos. Para comprender mejor el punto, aguantar algo nos lleva a un periodo de tiempo, el cual estaremos incómodos o incluso sufriendo por algo. Podríamos ejemplificar lo mencionado con frases que decimos coloquialmente como En cualquiera de las frases ejemplificadas, seguramente imaginaste alguna situación donde la persona tiene que soportar algo en un periodo de tiempo y sufrir de alguna manera cierta incomodidad. No es lo mismo aguantar tu trabajo o matrimonio que disfrutarlo, por decir un ejemplo. Así es como aguantamos hacer dieta, desafortunadamente para la dieta que estemos aguantando. El comer es algo que debemos hacer durante toda nuestra vida, por lo que si ya de entrada estamos con la actitud de aguantar algo incómodo, será insostenible durante largo plazo. Por ello, con toda la experiencia que tuve durante mi etapa con obesidad, luego de aguantar infinidad de dietas para tratar de corregir mi peso o aspecto físico, te puedo garantizar que ninguna de estas dietas estereotipadas tendrán éxito en el mediano y largo plazo, justamente por aguantarlas, no por cambiar. Esto responde a la pregunta que me he hecho miles de veces sobre ¿Por qué fracasan las dietas? ¿Por qué ninguna, y recalco, ninguna dieta de estas sirve para bajar de peso y mantenerlo en el largo plazo? Por ello, a pesar de que algunas de las dietas más conocidas o de moda que existen para bajar de peso tengan cierta justificación clínica o bioquímica en el proceso de digestión, absorción y utilización de nutrientes y sustratos energéticos, en Svel Forever no recomendamos ninguna de ellas, salvo casos excepcionales y de manera temporal. Cuando en particular he recomendado algunas de estas dietas, trato de explicar previamente al paciente el por qué se le estoy recomendando, cuánto tiempo la va a hacer y qué objetivo se busca. Todo esto con el fin de concientizar al paciente el para qué es la recomendación, la comprenda y por ende la haga lo mejor posible. De no hacer lo anterior, abriremos la puerta a que sea improvisada, se tome a la ligera o sea modificada fácilmente sin lograr los objetivos esperados y esto nos lleve a un fracaso más en las dietas. Por poner un ejemplo, antes de recomendar una dieta cetogénica o keto, le explico al paciente el por qué es importante no consumir más de los carbohidratos que vienen en la dieta, cuál es el proceso que sigue nuestro organismo al faltar estos en la dieta y por ende qué beneficios u objetivos esperan al hacerla bien, así como las consecuencias de cometer un pequeño error y los mecanismos de control que deberá tener para darse cuenta. Pero antes de esto, el paciente ya debe saber identificar qué alimentos tienen carbohidratos para que no cometa el error de confundirse como la gran mayoría de las personas eligiendo por ejemplo un alimento sin azúcar, aunque con muchísimos otros carbohidratos que no precisamente son azúcar, pero sí incrementan niveles de glucosa en la sangre, incluyendo incluso muchos de los productos diseñados para las dietas keto y evidentemente si aún no sabe esto último, se lo explico. Pero además de todo lo anterior, le comento cuánto tiempo va a hacer esta dieta, en otras palabras cuánto tiempo va a tener que aguantarla, generalmente no pasa de un par de semanas. Otro caso muy similar sobre aguantar una dieta es cuando por alguna condición, generalmente por cirugía en algún lugar de nuestro sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, se recomienda hacer una dieta blanda basada principalmente en jugos, gelatinas, alimentos de consistencia suave y de fácil digestión, por evidente razón ayudar a que sane la herida y promover una cicatrización o recuperación más oportuna de la condición que tenga, para que una vez que transcurra el tiempo de recuperación pueda llevar a una dieta común. Así como este par de ejemplos, hay muchas dietas que podemos aguantar por algunos días, semanas o incluso meses, en algunos casos muy especiales hasta años, pero siendo honestos, habrá sufrimientos e incomodidades que se deberán aguantar por todo este periodo, llevando generalmente al fracaso en la dieta, incluso a pesar de poner en riesgo su vida, por ejemplo, una dieta para personas con diabetes o con insuficiencia renal terminal, de no hacerla bien, puede la persona anticipar su desenlace, sin embargo, por no aguantar la dieta, muchas de ellas están dispuestas a pagar la factura, a pesar de saber el probable resultado que sería morir. Te pongo este par de ejemplos extremos con el fin de aclarar el punto para saber por qué fracasan las dietas, por ello, si de bajar de peso o adelgazar se trata, más que aguantar la dieta, deberás entrar con la actitud de aprender a comer y modificar algunos de tus hábitos alimentarios. Esto no quiere decir que debas limitarte a no comer nunca más aquello que disfrutas, al contrario, es aprender a disfrutarlo sin que afecte más tu salud, o mejor aún, yo diría, mejorando tu salud y tu peso. Aunque estamos inmersos en un ambiente obesógeno donde cada vez hay más opciones o alternativas con bajo valor nutricional y alto aporte calórico, que bajo ninguna circunstancia se debería recomendar incluso la venta de estos productos, la realidad es que seguirán formando parte de nuestras vidas, estilo de vida, alternativas y gustos. Es por ello, bajo esta perspectiva realista, que en Svel Forever optamos por recomendar planes sensatos, encontrando el lado positivo de estas opciones mediante la integración a un contexto de dieta saludable y acorde a con los objetivos planteados con el paciente. En este caso, comúnmente será el bajar de peso. Por ello, optamos por no hacer planes alimentarios donde tengas que aguantar la dieta en el contexto mencionado al inicio del sufrimiento temporal. Al contrario, estamos convencidos que podemos hacer una dieta correcta y saludable de por vida, integrando todo aquello que te gusta, a pesar de no ser lo más saludable o recomendable posible. Pero bajo esta realidad, será algo que seguirás comiendo el resto de tu vida y tendremos que admitirlo, tanto el profesional o especialista en nutrición como el paciente. Todo esto me recuerda a la infinidad de comentarios que me dicen los pacientes que se están tomando un té de esto y aquello, o un batido con tal y cual cosa, sustituyendo esto por aquello, etc. Todo con la percepción de mejorar su alimentación mediante sufrimiento temporal o dicho en otras palabras, aguantar la dieta para bajar de peso. El fracaso en esto será el no poder responder a la pregunta siguiente. ¿Y luego qué? Por ello insistimos que siempre será mejor aprender a comer todo lo que te gusta. Espero que ya estés viviendo los beneficios de esta propuesta en el Bell Forever y si aún no lo estás haciendo, no esperes más y danos la oportunidad de ayudarte a bajar de peso comiendo todo tipo de alimentos, sin dietas que tengas que aguantar por un tiempo y te lleven al fracaso a largo plazo. En conclusión, seamos francos. Mientras no aprendas a comer aquello que te gusta, nada, absolutamente nada te va a funcionar para bajar de peso y mantener esos resultados en largo plazo. Espero haya respondido a la pregunta tan famosa que mucho tiempo nos hicimos. ¿Por qué fracasan las dietas? Ya tienes la respuesta y la solución. Ahora depende de ti el seguir engañándote o corregir algunos de tus hábitos alimentarios y qué mejor que con la ayuda de nuestros especialistas en nutrición y bariatría. Hasta aquí dejamos este audio video. Yo soy el maestro en nutrición, Oscar Martín Dalanis, con Diplomado en Medicina Bariátrica. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir la información, seguirnos en todas nuestras redes sociales y qué mejor aún, contactarnos para que te apoyemos a que aprendas a comer todo lo que te gusta con cualquiera de nuestros tratamientos y servicios. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye. ¡Suscríbete al canal!